¿Qué es la diversidad sexual y de género? 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 ¿Cómo nace esto? ¿Qué es la diversidad sexual y de género? 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 Y nosotros, justo éramos como un poquito más libres en este sentido, pero conforme fue creciendo el canal y conforme fuimos viendo, nosotros que, justo esto que dices, el compromiso que teníamos que tener con la gente, porque la gente nos seguía a capa y espada y ponía en práctica lo que decíamos. Dijimos, sí, claro, está increíble, pero tenemos cierta responsabilidad hacia con la gente que nos está viendo en un tema de llevarlos como por un lado bueno. Siempre creemos que nuestro mensaje termine siendo el amor Y termine siendo el respeto, termine siendo como dejar algo positivo a la gente que nos está viendo. Claro, porque ante esta avalancha que encontramos muchas veces en las redes sociales de los mensajes de odio, del hostigamiento, creo que los tres, las tres que estábamos acá, lo hemos vivido y lo hemos padecido muchísimo. Una sufre a veces. Una sufre a veces. Ustedes creen que uno no lee todo lo que ponen, pero una lee y una se retuerce así en su camita llorando. Y ya después una es fuerte y viene aquí a contestar las preguntas de Jackie. Oye, a ver, dos preguntas. ¿Por qué a veces hablan el femenino? Ay, porque yo no creo en el género, entonces, o sea, y creo que la gente no está acostumbrada como a, o sea, como que eso lo saca. Y a mí me encanta sacar de las casillas. Ay, no es cierto. Sí, me encanta. Entonces, entonces como que yo no creo en el género. O sea, si me dicen ella o él, no hay ningún problema. O sea, todo bien. Pero sí. ¿Tú, amiga, por qué lo haces? Pues porque es divertido también. Y aparte es jugar con lo que eres, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, alguien, eso comienza como de un primer acercamiento, creo, entre los hombres gays. Es como este de ella y ve y qué guapa y qué bonita. Y de repente cuando la gente lo intenta utilizar, esto es muy chistoso, cuando la gente lo intenta utilizar hacia ti como un arma, como un, este, hacerlo como en despectivo, es como de no pasa nada. Me dices ella y yo estoy bien y estoy perfecto y estoy completo. O sea, no pasa absolutamente nada. No me pasa nada. Exacto. ¿Cómo, cómo trasciende, cómo transita y cómo llegas a la defensoría de los derechos humanos? ¿Cómo Pepe y Tere y Teo se convierten ahora en lo que son? También defensoras y defensores de los derechos humanos. ¿En qué momento cambias el chip o continúas ese chip de generar información a convertirte en defensor? Es muy chistoso porque, a algunos que me puedan que me crean o no, pero César Mary, Teo, sabe que esto es súper verdad. Nosotros cuando empezamos justo afuera, en una plática afuera de la universidad en la que íbamos. ¿Cuál universidad era? En la UBM. Ok. Justo le dije, oye, o sea, este plan de hacer un canal súper LGBT, o sea, súper LGBT desde un inicio, era porque justo dijimos, este, lo único que escuchamos y que hay y que vemos, y que ya estamos hartos como gays también, es como de, ponte condón, te va a dar sida, ponte condón, te va a dar sida, ¿no? O sea, esto era en el 2011 y sabes bien que desde antes, pues, o sea, y está bien, no digo que esté mala, lo que voy es que esa era la única información que tenía. El único mensaje en donde se conectaba. Exacto. Y entonces nosotros dijimos, o sea, creo que una forma muy divertida y muy buena de llegarle a alguien es a través de la comedia. Entonces, la idea era justo engancharlos, enamorarlos, y luego ya que los teníamos enamorados, ahora sí, darles nuestra lectura, nuestra lectura política y nuestra lectura. La cátedra completa. Oye, ¿y cómo sueltas tú la cátedra completa? Padre, míralo, viene un mío de padre. No, no, es que viene súper, súper trajeado. Yo cuando lo vi dije, guau. Transformación, hombre, es que uno ya no tiene los mismos 15 años de antes ya, entonces uno tiene que, pero es, es, siempre es brindarles información que a nosotros nos llega. Lo que pasa con nosotros es que tenemos el poder de intensificar todos los mensajes de gente que a lo mejor tiene algo importante que transmitir, además del mensaje que tenemos nosotros. Entonces, cuando comenzamos a crecer y comenzamos a ver todas las problemáticas que hay dentro del mundo LGBT, que nos empezamos a conocer un poquito con más personas y rodearnos de todo esto, es darles información, toda la información necesaria que hay allá afuera, que ellos necesitan para poder vivir una vida plena acerca de derechos, acerca de enfermedad o infección de transmisión sexual, acerca de lo que está pasando alrededor del mundo. Eso siempre lo tenemos muy presente y siempre se los damos a ellos para que sepan qué está sucediendo en el mundo. A mí me gustaría que antes de que nos despidiéramos y de que se fuera, porque aquí no es como en su canal que uno puede hablar. Yo tengo a alguien que me está diciendo que me controle. ¿Qué mensaje dejarías? Sobre todo, pues en el momento en que estamos como ciudad, ustedes como personas jóvenes, en una ciudad de puertas abiertas, una ciudad de diversidad, ¿qué mensaje sacaría? Pues el mensaje que siempre les doy es que sean ustedes mismos, nunca tengan miedo. Por más que alguien les diga que no está bien lo que ustedes son, sepan que está bien y que ustedes pueden ser tan femeninos como ustedes quieran, ustedes pueden ponerse la ropa de la mujer que ustedes quieran, de su mamá o de su papá o al revés, lo que sea. Y ustedes pueden marcar su propio destino. Seguro se van a encontrar con muchos topes, pero esos topes ustedes mismos los van a poder tirar y eso los va a hacer cada vez más fuertes. ¿Tú en qué momento supiste que eras un chico gay? Desde siempre. Mi mamá siempre hizo todo lo posible para que yo no me diera cuenta, pero yo siempre lo supe y ya luego dije, ay mamá, perdón, pues ya sabíamos que esto iba a ser así. Siempre fui muy femenino desde chiquito. Entonces, siempre escuchaba estas cosas, ya sabes, de, ay, es que no tiene papá, o sea, no tiene el rol del padre, ya sabes. Y eso me ponía loca. ¿Tú qué mensaje darías? El mensaje que yo siempre les doy y que creo que es muy verdadero es que el amor es un motor que mueve el mundo y que mueve absolutamente a todos. Entonces, entre mejor personas seamos y entre más amor demos hacia afuera, más se puede crear una sociedad con respeto, con tolerancia, con lazos de unión. Entonces, siempre hagan lo mejor que ustedes puedan hacer hacia con el mundo y den mucho amor. Pues yo estoy feliz de que estuvieran aquí. Muchísimas gracias. Y nos seguimos viendo. Y a ustedes, muchas gracias. Vamos a un corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!